oye mira loca que te estoy llamando por segunda vez donde tu estas me dijeron que te vieron en la discoteca ok chao oye mira mamahuevo esto te estoy buscando desde hace tiempo donde tu estas mira y así es para la llamada porque me está poniendo como loco 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 lo Ok, mami, si no quieres hablar conmigo, dímelo Mándame un SMS, dime algo por Messenger Que me estás volviendo loco, mami, por favor, dime algo Siempre despierta yo aquí, esperando la casa como loco, de verdad Ok, bye, please, llamame, ok, call me back Yeah, call me back, mami I'm turning crazy Me estoy volviendo crazy Me estoy volviendo crazy Por favor, trae su mensaje después de la señal Loco, tú loca Loco, loco Loco, tú loca Loco, loco Loco, tú loca Yo soy loco Yo soy loco Y tú loca Yo soy loco Tú loca Soy loco Tú loca Yo soy loco Y tú loca Gracias por ver el video.